No eres el primero que me muerde ahí No eres el primer lobo que conocí Papiel de corderito, no me engañe en mí Yo no soy la principiante aquí Tú no me tienes teniente Y esto es lo que marca diferencia Tú decides si pierdes la dopencia Con mi mala y con mi amor Si yo quiero, tú quieres Si me atrevo, te atreves Si te llamo, tú vienes Vamos a portarnos más Muérdeme el corazón 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 Yo soy tu chica prohibida Tu cú callejón sin salida Pongo entre la espada y la pared Bebé que mi boca está rica Muérdeme, bésame, coge, me agarra Me sube, me baja, me da y otra vez Muérdeme, bésame, coge, me agarra Me quiero que sudes y erices mi piel Muérdeme el corazón Muérdeme el corazón Muérdeme, bésame, 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 Este infierno donde quiero arder, somos incendio y voy a proceder Aquí no queda mucho por hacer, te llevo al extremo, me gusta este fuego Y yo quiero, tú quieres, si me atrevo te atreves Si te llamo tú vienes, vamos a portarnos mal Guérdeme el corazón 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 Guérdeme el corazón